En un comunicado publicado en la página web de la Presidencia, la Secretaría de Comunicación Institucional informó sobre el llamado del mandatario al ministro Eduardo Bonomi. El texto establece escuetamente que, este sábado 7, el presidente de la República, Tabaré Vázquez, comunicó personalmente por vía telefónica su respaldo al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, extensivo a su equipo de trabajo, quienes encabezan una serie de cambios estructurales de largo aliento en la Policía Nacional. Agrega que en la conversación telefónica, Vázquez destacó la confianza en las políticas de seguridad que presentan sus primeros indicadores positivos en décadas, dice el texto. Según una crónica divulgada este domingo por el diario El País, la llamada fue corta y concreta. Poco hablaron de política, lo justo para dejar en claro el respaldo a Bonomi y su gestión. Te llamo para cortar con todo esto, le dijo el jefe de Estado a Bonomi por teléfono, según dijo una fuente del gobierno al matutino. Agrega que el presidente Vázquez se molestó con la polémica generada en la última semana con una posible salida de Bonomi del Ministerio del Interior. Con esta comunicación el mandatario parece querer zanjar la polémica surgida la semana pasada cuando a partir de afirmaciones de la senadora Lucía Topolansky, desde la oposición se revivó el reclamo de destitución del ministro. Topolansky había dicho que el MPP está necesitando renovación en la bancada parlamentaria y al mismo tiempo entiende que Bonomi es una figura importante que el sector preferiría tener en el Parlamento. Bonomi lo dijo, esto está en un acta parlamentaria, dijo que si fuera por mis compañeros ellos preferirían que yo dejara el ministerio porque es verdad, él hace siete años que está ahí el cargo es muy desgastante, dijo la senadora. Sus declaraciones hicieron reaccionar a dirigentes del Partido Nacional. La primera fue la senadora Verónica Alonso que dijo que la salida de Bonomi sería una buena noticia para arrancar el 2017 y pidió un ministro de consenso político. En la misma línea opinó el senador también del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, quien aprovechó la oportunidad para recordar una carta que le envió al presidente Vázquez a comienzos de marzo de 2016 cuando le solicitó que sustituyese a Bonomi. Sin embargo, la respuesta fue contundente. No está en los planes del gobierno nacional, le escribió en esa oportunidad Tabaré Vázquez. Gracias. 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 Gracias.